Buenas chicos, yo soy Fran Romero, emprendedor digital, y en este vídeo vamos a ver qué tienes que estudiar para ser millonario. Bueno, antes de nada, decir que estoy viendo ya la gente que va a ponerlo en los comentarios. Lógicamente no hay algo concreto, una carrera, un libro, un máster que tú estudies y te hagas millonario. Lo que sí que vamos a ver es, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de cada vez más gente, qué es lo que deberías estudiar para hacer una cimentación sólida en tu vida y el día de mañana ser millonario si es lo que deseas, porque no todo el mundo quiere ser millonario, pero si uno de tus éxitos o tú percibes que el éxito para ti es ser millonario, pues oye, ¿por qué no, no? Pues en este vídeo vamos a ver cómo puedes ser millonario y qué deberías estudiar para serlo. Antes de nada, esto es una incertidumbre que tiene muchísima gente. Todo el mundo me pregunta, oye Fran, ¿qué estudiarías tú? ¿Hago un doble grado de ADE con no sé qué? ¿Qué debo hacer para emprender? ¿Qué debo hacer para ganar dinero? ¿Qué tengo que estudiar? Como he dicho ya, no hay una cosa concreta, pero este vídeo está pensado para que cuando acabe el vídeo, si tengas una noción básica de qué hacer con tu vida, ¿vale? Ahí es un dilema que tiene muchísima gente, sobre todo cuando son jóvenes. También veremos en este vídeo cuáles son las profesiones del futuro que yo considero que van a tener más demanda en un futuro. Pero bueno, ya hablaremos más despacio. Sobre todo es, ponte cómodo, hazte un café si quieres, ponte tranquilo, relájate, y vería inútil empezar el vídeo sin dar este dato primero. Tan solo el 3% de los empleados son millonarios. ¿Qué quiere decir esto? El 97% de los millonarios o tienen una empresa propia, o hacen inversiones, o han cobrado una herencia. A lo que quiero llegar con este dato es que, como primera pista, es que si quieres ser millonario, porcentualmente tienes muchas más probabilidades de ser millonario montando tu propia empresa o invirtiendo, antes que siendo empleado para un tercero. Aún así, también veremos qué puedes estudiar como empleado para también conseguir un sueldo alto e incluso poder llegar a ser millonario. Y esto lo vamos a dividir en dos ramas, ¿vale? Está la rama de gente que quiere ser empleada, que, oye, cada uno quiere ser lo que quiera, ¿no? Hay gente que quiere emprender, pero hay otra mucha gente que no quiere emprender, que quiere algo más cómodo, más seguro, pero, sin embargo, quiere tener un buen sueldo e incluso, como hemos dicho, llegar a ser millonario. Es perfectamente aceptable. Y luego otra rama, que es la gente que quiere emprender. Para ambos casos, vamos a ver qué debería hacerse. Pues bien, para la gente que quiere ser empleada, vamos a ir por el primer camino. ¿Qué recomiendo para crecer dentro de una empresa y para ser empleado? Un título, ¿vale? Un título universitario, un máster, algo académico, ¿vale? Algo que tú puedas poner en la pared, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciarlo de la otra rama, que es la rama de emprendedores, que ya veremos lo que hay que hacer en la rama de emprendedores. Pero si quieres ser autoempleado y que te contrate un tercero y no quieres montar tu propia empresa, lo que debes hacer es titularte, sacarte una formación académica, ya sea universitaria, de formación profesional o algo por el estilo. Y luego está la rama de los empresarios o emprendedores. Para ser empresario o emprendedor, no necesariamente necesitas un título. Ahora bien, quiero hacer hincapié en una cosa. No quiere decir que si eres emprendedor o empresario, no necesites un título. Obvio que un título va a ayudarte mucho más que si no lo haces. Todo lo que sea formarse siempre es bueno, siempre. Da igual en la variante que sea, lectura, una formación académica, de cualquier estilo, da igual. Todo lo que sea formarse siempre es bueno. Entonces, aunque desde mi punto de vista no es el camino más eficiente y ahora lo vamos a comprobar, está claro que si te formas, ya sea con una titulación académica o universitaria, es mucho mejor que si no lo haces y quieres ser emprendedor. ¿Por qué digo esto? Como hemos dicho antes, el que quiere ser empleado y quiere que le contrate un tercero, necesita ir a una universidad, por ejemplo, para formarse. ¿Cómo te va a enseñar un profesor de universidad a montar una empresa? Lo hubiese montado él, serían todos millonarios. ¿Entendéis el símil? No puedes pretender que alguien te enseñe una cosa que no está haciendo. Muchas veces miramos mal cuando alguien saca una formación, un curso, un libro, lo que sea, y decimos que es un vendehumos. Sin embargo, hay gente que va cuatro años a la carrera y está estudiando cosas que le imparte un profesor que no ha montado una empresa en su vida. Desde mi punto de vista, si tú quieres aprender algo en el mundo del emprendimiento y quieres facturar 10.000 euros, deberías aprender del que factura 100.000, mínimo. Si quieres aprender a facturar 100.000, del que factura 1.000.000 y así sucesivamente. No puedes pretender que un profesor de universidad te enseñe a montar una empresa si él no lo está haciendo. Un caso muy útil que yo recomiendo para toda la gente que quiere ser emprendedora es estudiar casos de éxito. Como hemos dicho, siempre tienes que aprender a alguien que va por encima tuya. Utilizas ese conocimiento que ha tenido esa persona para apalancarte. Hay una frase muy buena que dice, ¿por qué voy a fallar yo pudiendo aprender de los fallos de otro? Pues es exactamente eso. Léete biografías de gente exitosa, hay un libro del fundador de Nike que lo estaré dejando por aquí, es una autobiografía, pues ese tipo de cosas son las que te van a servir muchísimo más que una titulación académica. Ahora bien, no voy a dejar a la gente que quiere ser empleada de lado. Entonces yo le recomiendo a toda esa gente que vaya a mi canal y mire un vídeo que se llama Las 10 profesiones con más demanda o algo así, que son las 10 profesiones que estadísticamente van a ser las más demandadas en la próxima década y por ende las mejor cobradas, ¿vale? Entonces, todo el mundo que quiera saber qué estudiar, le recomiendo que vaya a echarle un ojo a ese vídeo y vamos a centrar este vídeo a la gente que quiere ser emprendedora, que quiere montar su propio negocio. Pero antes de nada, me gustaría decirle a la gente que quiere ser empleada, que deje en los comentarios, de verdad, vamos a hacerlo todos. Yo creo que puede servir para muchísima gente. Dejar en los comentarios qué habéis estudiado y si os ha servido. Y de esa forma veremos si efectivamente la gente que ha estudiado una formación universitaria ha tenido resultados y ha tenido éxito o no. Por eso, todo el mundo que haya estudiado algo en la universidad, que lo deje abajo, ¿vale? Y que le sirva al resto de personas de ayuda para bajar y echarle un ojo en los comentarios. Y ahora bien, vamos con la gente emprendedora. Para la gente emprendedora, yo siempre digo que hay tres baremos. Tres baremos para encontrar qué quieres ser y qué te puede llevar al éxito. Recordemos que cada persona percibe el éxito de una forma. Si tu éxito es ser millonario, bueno, es perfectamente afectable. Entonces, te voy a decir cuáles son los tres baremos a tener en cuenta para decidir qué quieres estudiar. El primer baremo es lo que el mercado quiere y no depende de ti. El segundo baremo es en lo que eres bueno. Y el tercer baremo es lo que te gusta. Tu único resultado tiene que ser encontrar dónde esos tres baremos se unen. Ese punto de unión será tu trabajo perfecto. Claro, dos baremos dependen de ti. Es decir, lo que a ti te gusta y en lo que eres bueno, solo vas a saber encontrarlo si tomas acción. Cuando actúes, entonces determinarás qué es lo que efectivamente te gusta y te apasiona. Y sobre todo, a lo mejor descubres también en qué eres bueno. Que puede ser que coincida o puede ser que no. Pero del tercer baremo no tienes control. Es decir, lo que el mercado quiere no puedes saberlo tú. O sí puedes saberlo o puedes intuirlo. Pero no tienes control de decidir, oye, pues ahora quiero que el mercado le guste esto, ahora quiero que el mercado le guste esto. Como nadie lo sabe, yo voy a dar mi opinión personal, ¿vale? A todo el mundo que esté viendo el vídeo, yo pienso que ese tercer baremo, ¿vale? ¿Por dónde va a tirar el mercado? Es mucho por el tema digital, sobre todo. Pero sobre todo automatizaciones, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con automatizar procesos, cada vez va a tener más demanda. Entonces, digamos que para el día de mañana, alguien que quiera formarse en eso, quiera aprender cómo se automatizan, por ejemplo, un técnico de automatizaciones, que sabe automatizar un embudo de ventas, pues todo eso cada vez va a estar mucho más demandado, ya sea para un tercero, y sobre todo, va a tener mucho valor a nivel personal también, pues si quiere montar alguna empresa. Y ya por último, decir que, sea cual sea tu pasión, ¿vale? Sobre todo si eres del camino de los emprendedores, sea cual sea tu pasión, tienes que tener en cuenta una cosa, y es que el siglo XXI nos ha dado una de las mayores ventajas respecto a siglos anteriores, que es la globalización. Hoy en día, gracias a la globalización, tenemos el acceso a poder segmentar incluso a dos tecios de la población mundial, con plataformas como Facebook. Yo lo que recomiendo a todo el mundo es que no se centre tanto en ver qué tiene futuro, aunque sí que es importante, lógicamente, sino que se centre en encontrar su pasión. ¿Por qué digo esto? Hoy en día ya cualquier pasión es monetizable. Hay gente que tiene cuentas en YouTube, en TikTok, de hacer cubos de Rubik, de Hipika, de cosas que yo jamás hubiese pensado que podría ganarse alguien la vida haciendo eso. Como Internet te permite monetizar prácticamente ya casi cualquier cosa, no te centres en buscar lo que tiene futuro, centrarte en buscar lo que te apasiona y luego en encontrar después de eso que te apasiona la manera de monetizarlo. Pero hoy en día, como hemos dicho, es muchísimo más fácil. Así que dicho esto, chicos, espero que os haya funcionado el vídeo, espero que os haya ayudado a centraros un poquito más y a saber qué es lo que queréis hacer con vuestra vida y sobre todo, si ha sido así, os agradecería que dejéis un like, que le echéis un ojo a mis redes sociales, que soy Fran Romero Original en todas, y sobre todo, que si os ha gustado el contenido de emprendimiento y marketing digital, seguirme. Dicho esto, chicos, yo soy Fran Romero, emprendedor digital y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, emprendedores.